Música Realmente es un momento muy emotivo para mí tener esta distinción y poder conversar con ustedes en un momento tan importante de celebración Quiero saludar muy fraternamente y muy respetuosamente a todas las autoridades universitarias que nos acompañan a nuestro profesor invitado a las docentes activas y unidades a los estudiantes y las estudiantes acá presentes Yo he escrito e investigado sobre este tema de las transformaciones curriculares pero esto realmente lo se divide entre la razón y la emoción Vivir 35 años o sea, la mitad de la vida de la escuela siendo parte de ella realmente me ha marcado como persona y como profesional Quiero saludar también en representación de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza y Investigación en Trabajo Social El directorio de esta asociación está en nuestra escuela conformado por la colega Rita Mio de Marcos Chinchilla en mi persona y otras colegas de la carrera de educación Entonces un saludo a un extranjero de parte de esta asociación de la cual nuestra escuela forma parte desde el edad de los años de la escuela El tema sobre el que se solicitaron retratar en esta charla es fiel a las transformaciones curriculares en la historia de la singularidad de nuestra escuela de nuestro país las mediaciones latinoamericanas y por supuesto Latinoamérica en la localidad social Es corto el tiempo para poder hablar de 70 años de la historia de la escuela y de la escuela en la historia de nuestra universidad y el país Sin embargo voy a hacer un pequeño esfuerzo Yo he buscado periodizar estos 70 años en tres grandes periodos y de esos tres periodos he identificado plan de estudio No son todos los plan de estudio de la escuela los que voy a diferenciar sino aquellos que me parece que condensan inflexiones, cinturas significativas en la direccionalidad de la formación profesional Como ha sido dicho ya nuestra escuela fue fundada en 1942 pero antes de la existencia de esta escuela ya existían expresiones de atención de lo social que han sido llamadas por estudiosos del tema y yo quiero entrar con esta charla diferenciar cajantemente lo que son las llamadas protoformas de la profesión de lo que es la profesión en trabajo social La historia de la humanidad está cargada de expresiones de ayudas humanitarias está plagada de expresiones de solidaridad lo cual no quiere decir que eso ha sido una profesión Sin embargo, aún en el principio nosotros vamos a encontrar algunas referencias que manejan como sinónimo la profesión de trabajo social con esas expresiones caritativos filantrópicas que existieron en el pasado Entonces me parece importante señalar esa diferencia porque aún hoy en el presente hay quienes se refieren a nosotras como las visitadoras sociales o las asistentes sociales Entonces quiero decir y reafirmar que en parte de la consideración de la tesis ya demostrada por Daniela de Ramón que esta profesión nace como tal en el contexto del capitalismo monopólico que requiere de un estado benefactor y echa a andar política social y en el barrio de esa política social que entre otros profesionales va a requerir de los y las trabajadoras sociales Sin lugar a dudas en nuestro país ya existían acciones institucionalizadas como señalaba Gerardo en el video en el Patronato Nacional de la Infancia desde la década de UCE que logré acciones no desarrolladas por profesionales donde existía la escuela 412 Ese primer proyecto de formación profesional que yo lo ubico entre 1942 y 1965 va a mostrar una concepción hegemónica que en el mismo texto de fundación de la escuela se decía que su finalidad es contribuir al ajuste del individuo al medio a armonizar las condiciones de vida del hombre y de la sociedad Durante las tres primeras décadas el proyecto de formación profesional acentúa ahora la direccionalidad ético-política preponderando la naturalización de las relaciones sociales el ajuste y la armonía son claves para argumentar esa direccionalidad el objeto del servicio social como se denominó por entonces fue expresado así en términos de ajuste del individuo al medio durante esas tres décadas convertidas entre los años 40-70 la singularidad del proyecto de formación en todas sus versiones estuvo inserto en las características de nuestra particularidad histórica y sus referentes, como dije anteriormente en las direcciones de la totalidad social ¿Cuál era la época de la Costa Rica de aquellos años? Recordemos, porque ya ha sido dicho acá también que esos primeros años de los 40, ¿verdad? corresponden con conquistas de la clase trabajadora muy importantes referidas a las garantías sociales al código de trabajo la creación del sistema de salud y seguridad social con un pacto interclasista por entonces consistía misión en el mundo y proyectos de sociedad en conflicto referentes a las fuerzas políticas ideológicas de la época las ideas comunistas el pensamiento reformista socialdemócrata de los llamados sectores medios vinculados a un proyecto económico con intereses en la rama industrial y un instable interventor en la vida económica y social y por otro lado las fuerzas oligárquico-catecaleras más próximas a un pensamiento liberal y al pensamiento social de la iglesia católica la doctrina socialdemócrata se tornará geomónica en los 30 años siguientes en la conducción de un proyecto de sociedad y eso mediará la constitución de la Universidad de Costa Rica se funda la universidad después de varias décadas se funda la Escuela de Trabajo Social comúnmente privada pero con fines y fondos públicos durante esas décadas se muestra una progresiva ampliación de las funciones del Estado y por tanto se materializa en instituciones públicas de las cuales un sector importante se ocupará de la política social en cuanto a la ciencia social positivista como era el pensamiento hegemónico en esas décadas y su reproducción en el servicio social se va a evidenciar como ya lo enseñaré en esos fundamentos naturalizadores de la vida social en una comprensión fragmentada del ser humano social en campos disciplinarios profesionales que se evidenciarán en los fundamentos epistemológicos y teóricos metodológicos por el que cada uno de ellos la lectura de la vida social y sus clasificatorias patologías sociales las disfuncionalidades y la necesidad de adaptación de los sujetos serán categorías relevantes en el trabajo profesional El trabajo social estadounidense con sus fundamentos pragmatistas y empíricos acentuaron el valor de la experiencia profesional y la estandarización de procedimientos para la aplicación de objetos de trabajo contenidos en individuos grupos y comunidades todo ello preocupa la sistematización de la experiencia y la extracción de procedimientos para procesos de intervención individual grupal y comunitaria del enfoque predominante acertó la relación cliente profesional circunscribiendo en buena medida las posibilidades del quehacer a la constitución de dicha relación entre esos sujetos cliente y profesional y allí una concepción de ética tratada como de autología o sea conciencia del estudio del carácter normativo expresado en códigos morales que orientan el comportamiento social de los individuos esto refuerza el contenido formal de la ética profesional entendida entonces como una moral social que cataloga los actos en buenos humanos adecuados e inadecuados ciertos coerrados y los eleva a una supuesta validez universal de contenido transistórico por ello la concepción de valores inmuntables así los valores éticos centrados en el respeto a la individualidad es portadora de valores innatos como por ejemplo la dignidad del individuo la autorrealización la búsqueda del bien común pero todo esto soltado en el esfuerzo propio y las potencialidades de ese cliente que atendíamos entonces además de esas mediaciones del contexto de la época de los años 40 de las concepciones predominantes en el servicio social estadounidense que fue el que más marcadamente nos influyó otros procesos importantes de señalar en la configuración del proyecto de formación profesional de estas tres primeras décadas refiere a la influencia y el papel de la organización de estados americanos la OER con el impulso de los congresos paramericanos de servicio social que estuvieron vigentes desde 1945 hasta 1971 uno de tales congresos fue realizado en nuestro país en 1961 todos ellos tuvieron una explícita incidencia en los debates sobre la formación profesional sobre el cambio de experiencias profesionales en diversos ámbitos revisando el tema de los de estos congresos vamos a darnos cuenta que fueron convocados con temáticas relacionadas con experiencias profesionales en el campo de la salud la asistencia en medio rural la industria la infancia la familia el desarrollo la planificación social y la organización de los servicios sociales así como temas relacionados con la formación profesional los métodos y las técnicas del servicio social frente a los grandes problemas el valor de investigación social los desajustes que se originan en el individuo de la familia y la comunidad por los efectos del proceso de desarrollo a partir de 1968 en estos congresos se coloca el tema de la realidad latinoamericana la problemática de su desarrollo y la formación profesional pero en función de la planificación para el desarrollo la política social y el desarrollo una metodología para la planificación en el servicio social latinoamericana fue una de las temáticas centrales en el Congreso secretado en 1971 y este será el último congreso ofreciado por la OE en el que se expresa con toda nitidez la influencia en los procesos de formación y el existo del trabajo social latinoamericano 1971 marcará una lectura en términos de cómo el trabajo social latinoamericano va a debatir sobre los problemas que son latinoamericanos que obviamente son problemas también vinculados al desarrollo de la vitalidad social al desarrollo de capitalismo puede decirse entonces que es el inicio de un viraje del trabajo social latinoamericano 1971 y es el espacio de articulación orgánica de la participación estudiantil a la asociación latinoamericana de escuelas de servicio social como por entonces se llamaba ahora bien al perder progresiva hegemonía de influencia de la OEA mediante los congresos y existiendo ya la asociación latinoamericana de escuelas de servicio social ALAES en 1965 que junto con su proyecto académico del centro latinoamericano del trabajo social terceras marcará un soporte importantísimo a través de la cooperación de financiamiento alemán en construir un debate latinoamericano del trabajo social en esta construcción de este proyecto eh latinoamericano de articulación nuestra escuela tuvo también una significativa participación nuestra compañera Elizabeth Ramírez que creo que no nos acompañan el día de hoy eh por entonces era la vicepresidenta de esta asociación y junto con el presidente Don Luis Araneda ha sido recientemente impulsamos este proyecto de rupturas en lo que significa el debate latinoamericano y el trabajo social estoy entonces transitando de los procesos históricos de la influencia de la ciencia social y el debate latinoamericano en estas tres décadas en estas tres décadas también las mediaciones obviamente de la Universidad de Costa Rica serán muy importantes para la escuela de trabajo social y serán muy importantes porque una de sus reformas la reforma de 1957 va a incidir también en los procesos de formación en términos de la colocación de las humanidades como parte de la formación social ahora bien ya propiamente nuestra escuela en estas tres décadas de características nuestra en lo que refiere el plan de estudios de 1942 fue un plan de estudios diseñado para cuatro años de educación las concepciones de la época obviamente se reproducieron en ese plan de estudios llama la atención que si bien el proyecto inicial de fundación de la escuela de trabajo social embolsado tenía una direccionalidad fundamentalmente para formar profesionales en el campo criminológico la discusión que se da en el seno de la junta de juzgadoria que tenía abogados y representación del patronato natural de la infancia de lo que hoy es el Ministerio de Salud y del Ministerio del Trabajo configuran una orientación para los estudios profesionales en este campo que no será solo en el campo criminológico o sea no será un proyecto de formación profesional debiente más a una función coactivo legal del estado sino una formación profesional que considerará las progresivas funciones de algún estado social que está en el proceso de constitución y de educación en ese sentido entonces nosotros encontramos materias como higiene social higiene mental psiquiatría delincuencia juvenil pedagogia colectiva previsión social vean ustedes que los hombres corresponden a la reproducción de los fundamentos de la época materia de seguro social existencia pública psicología sociología estadística y las materias propias de servicio social el gran estudio de 1954 por razones que no son claras para mí en la investigación que hicimos con mis compañeras también de licenciatura que de ese específicamente la tesis de licenciatura fue el estudio de las estudiantes curriculares de la cultura de trabajo ya de 1942 a 1976 y fue un trabajo que hicimos para las compañeras acá presentes en línea de morir de la historia de la historia de la historia que ya no está con nosotros entonces el plan de la historia de 1954 fue diseñado para tres años pero vean ustedes que interesante que además de materia de economía sociología administración estadística y uno compara planes de estudio de otros países las materias son poderlosamente diferentes de lo que se enseñaba entonces uno encuentra materias de colonia doméstica de de cuestiones culinarias de nutrición en otros canales de estudio en nuestras escuelas de 42 y ya en el 54 también vamos a encontrar materias que tienen que ver con el estudio de la historia económica y social por ejemplo con estudiar legislación con estudiar sindicalismo y obviamente además de las materias propias del servicio social que por entonces se recortaba un acento del servicio social individualizado y posiblemente de lo que más adelante la organización del desarrollo de la comunidad ya hubo otros planes de estudio pero voy a referirme al caso de 1965 que ya tenía cinco años de duración que incorporaba como obligatoria estas materias de los estudios generales y racionalidades en este plan de estudios permanecen cursos que tienen que ver con la historia del país organización económica y social por su licencia con un ámbito de materias que tienen que ver con la psicología general como se llamaba por entonces con psicología social y por otro un ámbito de materias que se se llama que no pasa a la colectividad la sociología general de familia de cambios la legislación social etc. y las materias de servicios sociales individuales y la práctica académica que tenía cuatro cursos por entonces de esta manera es importante subrayar que la existencia de la práctica académica que se realizaba en estos ámbitos de intervención profesional y especialmente las experiencias de organización y desarrollo de la comunidad nos decía este nuestra directora Rosa María More en una de las conferencias en una celebración anterior que figuran condiciones para generar una autocrítica en la escuela acerca de los procesos de formación y acerca de los fundamentos que el servicio social norteamericano contenía en términos de su suficiencia o insuficiencia para encarar las concretidades sociales de Costa Rica ella señalaba entonces que los procesos de crítica y autocrítica no es justo colocarlo solo en la década de los 70 sino que desde mediados de los años 60 ya se está ese pensamiento crítico en torno a un servicio social como se llamaba por entonces del cliente para Costa Rica y obviamente inscrito en los debates de la América Latina pero estas tres décadas que tienen esa concepción hegemónica dominante de ajuste dividido al medio de los supuestos de constructivismo de una visión de mundo naturalizadora de las relaciones sociales obviamente también va a tener una concepción de la teoría que muy probablemente se sustentó en una aplicabilidad pragmática de esa teoría y de sus procedimientos de todos los años una aplicabilidad a la inmediatez de lo más pregatado de la atención profesional pero llama la atención como decía anteriormente que esas materias con una presencia con una fuerza en la historia de la colectividad humana cuyas referencias van a ofrecer condiciones para referenciar entonces esa formación profesional en el contexto nacional por otra parte la violencia de la autonomía ya conquistada por parte de nuestra escuela hace que a mitad de los años 60 configurada como escuela mesa de la facultad de ciencias económicas y sociales va a ir configurando una identidad que definitivamente estuvo caracterizada por desprenderse de esa imagen de las acciones caritativas y filantrópicas como siónimo de la institución es una conquista muy importante de esas consecuencias en tantos estudios del 65 de Fermat incluirá los estudios generales las formalidades y eso será también un elemento importantísimo en el profesional formado en el centro desde el punto de vista geólico metodológico el peso va a estar marcado en la apropiación de ese instrumento para intervenir en procesos individuales locales y comunitarios por entonces aún muy se le afirmaba que teníamos una metodología propia un objeto propio sujetos propios en casi que tenemos las categorías y los conceptos sobresalientes serán en esas tres décadas individuo familia y comunidad los objetos de trabajo se concentrarán como problemáticas sociales o patologías reportadas en un tiempo presente y aplicadas en la responsabilidad del sujeto de atención para superarlas la posibilidad de modificación o organización con el contexto estará centrada en la capacidad de la o el profesional de aplicar conocimientos que otros a la práctica y a su asertividad y a su asertividad y pertinencia profesional personal en gestionar recursos esta forma predominante de direccionar la formación profesional es congruente con sus referentes de la teoría social de la época y con el avance en la construcción de la identidad de una forma de su profesión que fundaba por desventarse como he dicho de esas frotoformas y expresiones humanitarias de la vida la articulación con el debate latinoamericano en tiempo de gestación del movimiento de la conceptualización esa autonomía relativa que ha conquistado la escuela de trabajo social para la conducción de ella misma y al pasar más tarde a ser parte de la Facultad de Ciencias Sociales serán procesos que marcarán el declínio de la concepción dominante de las generaciones sociales del ajuste del individuo en esa primera mitad de la ley institucional de la Escuela de Servicios Sociales en esos 35 años así llamadas en 1972 es indiscutible que la fuerza del debate interno el plujante debate latinoamericano de la ciencia social y el trabajo social con fundamento crítico mediado pues claro está por las particularidades constitucionales y las perspectivas políticas ideológicas institucionales construyen las posibilidades de un proyecto de formación profesional que sin duda alguna marcará oportunas que tendrán consecuencias hasta el presente cabe sobrallar entonces que esa discusión esa articulación con el debate latinoamericano que tiene más fuerza y más creencia en los años 70 también tiene algunos antecedentes importantes y los voy a mencionar brevemente porque también nuestras escuelas son vinculadas con esos debates ejemplos de ellos son los debates de Araxá de Exópolis en Brasil en 1968 en 1971 donde se discute acerca de un trabajo social necesario para la política latina y donde se plantea la posibilidad de un rol profesional recordarán las que son contemporáneas como ambiente de cambio otros eventos como mencioné anteriormente el de Quito y el de Apato en 1971 que marca una gran estructura de fundamentos teóricos que orientarán los debates en ese entonces en Apato en 1971 ya los planteamientos del materialismo histórico dialéctico son parte del debate del trabajo social latinoamericano pero por otra parte también los seminarios regionales convocados para debatir sobre el llamado Movimiento de Reconcentralización Porto Alegre Brasil 1965 en 1966 en el 67 General Roca Argentina en el 69 de Concepción Chile en el 70 Cochabamba Bolivia en el 72 y Lima en el 76 es todo una expresión de la población latinoamericana de búsqueda de un trabajo social latinoamericano por supuesto incerto en las instituciones del conocimiento universal pero un trabajo social latinoamericano entonces con estos antecedentes se ha decidido un segundo periodo de más o menos de 20 años que yo lo digo de 1973 a 1993 marcado por una ruptura ética en la confección de la profesión en consonancia con la realidad social con una superación de una concepción de la mutabilidad una superación de la neutralidad política y una valoración de la confección crítica de la sociedad colonialista de las opciones contradictorias del Estado y por otra parte con un debate permanente acerca de la insuficiente superación aún de los teóricos meteorológicos y la reproducción de los individuos en esta dimensión teórico-metodológica de la profesión si el periodo anterior colocó el ajuste y la armonía con gran centralidad este segundo periodo colocará y abro comillas la liberación proceso orientado a lograr que las personas con grupos conozcan su realidad se ubiquen en ella la analicen la critiquen se equipen de instrumentos y técnicas que les permitan transformarla y su radio porque así es el texto promoviendo los cambios estructurales para lograr su liberación esta referencia está tomada en el estudio de 1973 en esta escuela sin lugar a dudas este tema de la promoción de los cambios estructurales relacionadas con la liberación marcó todo un debate y caracterizó lo que ha sido denominado por María de Ramón un mesianismo y un fatalismo en el ejercicio profesional este mesianismo de querer transformar las estructuras históricamente configuradas desde una construcción o ese fatalismo de no poder hacer nada en el espacio estructural porque desde aquí no es posible cambiar las estructuras y enoró muchas tensiones muchas discusiones históricas que fueron superadas teóricamente digo yo por la élite del trabajo social bastante declaramente desde la mitad de los años subiendo pero ustedes verán que este debate aún se reproduce en muchas discusiones del trabajo social latinoamericano y nuestra escuela no escapa de ella pero esta es una discusión saldada superada desde hace muchos años y seguir arrastrando y quiero subrayar con prevencia esto genera demasiado daño en lo que es la comprensión de una profesión y en lo que es la relación universidad-sociedad lo que es la relación formación profesional ejercicio profesional no porque esté negando la direccionalidad ética y el sentido transformador de ninguna manera comparto plenamente de eso lo que prefiero es a poder tener claro una vez por dos que la transformación de las escrituras sociales no se hace desde una profesión ese equívoco teórico fue saltado fue superado y creo que es una responsabilidad es de asumirlo y colocarlo reiterarlo que es un flaco favor a una posición de profesión que aboga por una sociedad más justa por libertad por justicia social por una direccionalidad de la legalización de la democracia de la exigibilidad de los derechos humanos seguirle abogando a esta discusión es hacer un favor al pensamiento conservador para que el pensamiento crítico del trabajo social no pueda avanzar entonces este periodo de 73 y 93 va a encontrar otros referentes en el debate de la ciencia social latinoamericana que recordarán también mis contemporáneas y unas más jóvenes en esos años 60 y 70 era toda una discusión en relación con los temas del desarrollo y del subterritorio la comprensión entre esos desarrollos están ligados a los desarrollos que son dos caras de la misma manera de la comprensión histórica de estos procesos de lo que por entonces llamábamos el estudio de la marginalidad y de todas las consecuencias ya desde que se evidenciaban en nuestras ciudades de que es llamado patrón de producción para el caso del Centroamérica de la sustitución de importaciones para el caso de la América latina el foro fundamental de Antiméxico con mayores características de la actualización ya reflejan ciudades con grandes anillos de miseria o sea están reflejando que ese patrón de producción y ese estado en el patrón de política social no fue capaz de generar un desarrollo social en términos de igualdad social pero los años 70 ya a mitad de los años 70 comienzan a reflejar otra crisis más del capitalismo mundial que para el caso de Costa Rica se necesitará con mucha más claridad al finalizar los años 70 y los años 80 entonces en ese contexto de los años 70 que podemos decir es como el definido de nuestros años de la política social pero es a la vez la evidencia de las consecuencias sociales de un patrón de producción entre comillas de industrialización para el caso nuestro que nos permite generar un pensamiento crítico y de posicionarnos desde los referentes de la formación por profesional como otros como otros criterios teóricos con una mayor agudeza crítica para entender el desarrollo de la totalidad social y su expresión en América Latina entonces esa conjugación esa condensación del debate propio del trabajo social el pensamiento crítico de la ciencia social latinoamericana el posicionamiento que asume la universidad de Costa Rica expresado en los acuerdos del congreso de 1972 y que se evidenciará en estatuto haciendo referencia a una universidad que toma posición a favor de las transformaciones necesarias es un cúmulo de procesos históricos ideológicos que van a favorecer entonces este peligro de 20 años en la escuela del trabajo social de impulso a pensamiento crítico pero a su vez los años 80 y los años 90 van a evidenciar la puesta en marcha de una estrategia profundamente conservadora neoconservadora de neoliberalismo en las maneras de enfrentar la crisis del capitalismo referidas a un patrón de producción y a un tipo de estado que será el desmontaje de todas las conquistas de las décadas anteriores y desde el punto de vista de la ciencia social una crítica feroz a los grandes paradigmas entre ellos y un posicionamiento a la centralidad del individuo a considerar que no existe una única realidad sino tantas como sean interpretadas y existentes en la mente de los sujetos entonces ahí van a entrar en tensión y en contradicción fuerzas de muy distinta naturaleza proyectos económicos sociales y políticos en nuestro país en tensión pero que van a dejar atrás la fuerza del pensamiento socialdemócrata que impulsó los años anteriores del debate en las ciencias sociales en tensión también y en algunas áreas en las que en otras se va a posicionar ese pensamiento por poder y la discusión propia del trabajo social que no había encontrado las suficientes respuestas en el debate del movimiento de la conceptualización respuestas en términos de lo metodológico de cómo intervenir profesionalmente siempre con individuos grupos familias organizaciones comunitarias pero desde los tres puestos del pensamiento crítico aceptado de los señalinos ese no encontrar respuestas sin lugar a donde nos tuvo que ver con la lectura que nosotros hicimos y no solo en Costa Rica sino también para muchos países y escuelas de América Latina del marxismo ¿cuál marxismo estudiamos? Gonzalo Júlio Júlio Quiroga en Brasil estudia las bibliografías que se colocaron en los cursos de la metodología del trabajo social y tuvo a encontrar que la predominancia de la lectura que nosotros hicimos del marxismo fue una lectura fundamentalmente de fuentes de Artucel de Marta Hanuky y esas comprensiones hacen de nosotros un manejo muy mecánico de los presupuestos de materialismo histórico y materialismo de aléctricas y supusimos que la dialéctica era aplicarla a la realidad y por entonces no éramos capaces de comprender que la realidad es dialéctica y que el esfuerzo teórico-metodológico está en la capacidad de abstraer el movimiento contradictorio que todos los procesos contienen y que se condensan en sus particularidades humanas con las que nosotros trabajamos individuos, grupos, organizaciones comunitarias que se condensan en la política social que se condensan en nuestras escuelas de trabajo social entonces esa no no encontrar respuesta desde el punto de vista teórico-metodológico en el contexto de la reconceptualización y afín a esos planteamientos epistemológicos dominantes de la época conduce la mayoría de las escuelas de trabajo social y la nuestra a una reposición de de la enseñanza de los clásicos en lo que en lo que refiere a lo teórico-metodológico y entonces ese reposicionamiento de los clásicos y no digo que no debamos estudiar los clásicos que deben ser estudiados pero ese privilegio y casi exclusividad que van a tener en los años este a partir del plan de estudios de 1993 en el caso de la escuela nuestra va a estar siempre en tensión porque los fundamentos del plan de estudios de 1993 siguieron conservando los fundamentos críticos expresados en el plan de estudios de 1993 sin embargo la enseñanza del teórico-metodológico entre contradicción con esos fundamentos en el plan de estudios de 1993 porque es el privilegio como dije anteriormente la enseñanza reposicionando los clásicos y modernizando los convenios de los sistemas no fuimos tampoco en estos años de 1993 suficientemente agudos en la autocrítica desde el punto de vista teórico-metodológico sin embargo en ese contexto de esas tensiones que tiene el plan de estudios de 1993 y con otras materias que tiene un plan de estudios conservados para seguir proficiando un pensamiento clínico ahí viene una propiedad académica se va a gestar la autocrítica al plan de estudios de 1993 porque en el contexto de los procesos de autoevaluación para la legislación comprendiendo lo que está pasando de los efectos de toda la estrategia neoliberal de los efectos de todos los programas de justicia cultural que venían reforzando cada vez más el desmantelamiento por el punto de vista en el caso de nuestro país porque no se mantenga totalmente el estado social el achicamiento de las competencias sociales del estado ¿verdad? y su traslado a ejes neocaricativos neofilantrópicos o estudados en la llamada participación social todo eso que estaba pasando la dimensión de la inversión de la política social va generando en los sectores importantes de la escuela un reposicionamiento en el pensamiento crítico en los ángeles que no solo para que no sé cuántos minutos de consumir yo no los controlé si nadie me los controla yo hago necesariamente pero bueno respecto a ustedes yo voy a ir cerrando solo que no sé cuánto tiempo tengo ya creo que es 35 creo que lleva 35 creo que lleva 35 ah bueno eso se me lo contigo entonces en ese en ese en ese contexto ¿verdad? de siempre de búsqueda porque como esa cultura de autovaluación de nuestra escuela y siempre de búsqueda generan los años 90 múltiples programas académicas de de Valle para encontrar una salida a eso que nosotros llamábamos nudos este pedagógicos en términos de debilitamiento del pensamiento crítico en la formación profesional y en términos de que no encontraba suficiente la forma de enseñar y la forma que nuestros estudiantes aprendieran los fundamentos teóricos metodológicos así entonces el para concentrarnos en el presente ¿verdad? yo quisiera rescatar que es el plan de estudios de 1973 va a ser profundizado significativamente en el plan de estudios de 1976 el plan de estudios de 1976 marcará otras lecturas muy importantes de carácter pedagógico según las cartas de autónomo para dar lugar a bloques de áreas de comportamiento organizadas en bloques semestrales de 18 créditos y esa condición particular va a ser muy importante desde el punto de vista del debate interno y de la gestión académica de la escuela ¿por qué? porque de haber pasado más de tres décadas con procesos de trabajo individuales en términos de mercados modernos de su curso y relativamente dentro de la conformación de algunas cárteras el plan de estudios de 1976 rompe la cártera de autónomo conforme el tipo de trabajo interdisciplinarlos y configura en nosotros una cultura de constitución colectiva que se marcará hasta los años 90 y eso será muy importante porque aunque empiecen diferencias desde el punto de vista político ideológico teórico del trabajo social en mantener una academia en donde sus procesos de debate y de construcción fuerzas colectivas han sido significativamente importantes y creo que lo que les puede lanzar sus comunidades yo quisiera asurallarlo con un desafío diferente necesario recuperado el plan de estudios de 1976 luego va a tener algunos ajustes pero la ciencia se dirá siendo el mismo porque se trata es de disminuir la cantidad de créditos por flote en razón de los mismos procesos económicos y sociales de la época como Emilia decía en el video nuestros estudiantes se iban cuatro semanas seis semanas a comunidades lejanas en la frontera con Panamá en la frontera con Nicaragua el impacto de la crisis económica gestada en los años 70 se expresa con mucha claridad en los años 80 en nuestros estudiantes sus familias ya estaban en condiciones de financiar esas prácticas académicas y nuestra universidad también enfrentaba restricciones financieras para poderle dar soporte a procesos de supervisión colectivos con transporte mediáticos etcétera que implicaban que tres o cuatro días de la semana nosotros estábamos fuera de las aulas universitarias además de recibir salario estaban esos otros soportes eso implicaban costos para la universidad entonces toda esta concubación hace que el plan de estudio en 1981 también progresivamente va a ir al gobierno en términos de la organización de las prácticas académicas y ya no estaremos en sindicatos no es como los bomberos canales en Cotogruz en Reuflito sino que estaremos más cerca en el área metropolitana en el ministerio de la gran área metropolitana se va a dar es concentrarnos casi que en los acreedores de San José básicamente entonces siempre estos canales de 73 76 81 van a conservar esos componentes pero cuando llegamos al año al año 93 que es donde se expresa normalmente el nuevo plan de estudios, pues obviamente que ya hay una serie de antecedentes que nos han permitido evaluar cuáles son las debilidades que este plan de estudios han venido y cuáles son las fortalezas que ha tenido una fortaleza que quiero remarcar de ese tiempo, el 23, el 26 el 81, fue la vigencia permanente de la investigación y la docencia fortalecida en la realmente visionaria a nuestras compañeras cuando utilizaron esos procesos que hoy se han evitado, pero que en los años 70 y 80 fueron una fortaleza muy muy importante. Investigación no solo a cargo de docentes, sino a investigación de estudiantes conjuntamente con docentes. Eso creo que fue una contribución importantísima además de esa gran cultura significativa de los elementos éticos, políticos del posicionamiento crítico del trabajo social. Llegamos entonces y sin abusar de su respetuosa escucha, al tercer periodo que caracterizo de 1993 a 2012 ese periodo vamos a tener un acento en los sujetos colectivos y en una perspectiva crítico histórica, pero también una recuperación del sujeto individual y la familia en la formación profesional que había estado bastante ausente o más que ausente mejor dicho en forma de debilidad como que habíamos preconderado la comprensión de la colectividad y quizás disminuido la tensión en lo que refiere al trabajo con sujetos individuales y la familia y los pequeños grupos vean que nosotros como profesión nos tenemos que manejar en esa dos dimensión de trabajar con las singularidades humanas individuos pequeños grupos organizaciones comunitarias pero a su vez trabajar con la gestión de los servicios sociales la construcción de la política social y mantener ese relativo equilibrio si se le puede decir en un músculo pues no ha sido fácil y creo que ha sido una de las dos días permanentes en la escuela de trabajo social ¿Qué pasa en la América Latina en los años 90? la América Latina de los años 90 ha venido sufriendo las consecuencias de ese valor de acumulación de capital denominado toyotismo mismo o sea una forma de recuperación de la tasa de ganancia basada en el desempeño de la sociedad y el trabajo precario escudado en la flexibilidad productiva y laboral todo ello acompañado por la llamada descentralización del Estado o la reforma del Estado y la participación de la sociedad civil que no es otra cosa que la privatización de las empresas y los servicios públicos rentables por un lado y por el otro instalado funciones sociales a las organizaciones caritativas y antrópicas actuales conforme a sus organizaciones religiosas y largas contenidas por una segunda generación de organizaciones no gubernamentales o en redes sociales comunitarias o bien bajo la llamada responsabilidad social empresarial y voluntaria además del desempleo y el empleo precario se suman las consecuencias de la pérdida progresiva de la calidad y cobertura de los servicios públicos en materia de salud y educación asistencia social y infraestructura sanitaria y educativa vivienda comunicaciones expansión de la seguridad social pública y de otras que materializaron las conquistas laborales de las décadas anteriores entonces la pérdida de la necesidad de la economía y las condiciones de vida precarizada junto con menor inversión social pública impacta la clase social que vive el trabajo y su posibilidad de reproducción social por una parte se acentúa la concentración del capital y la riqueza socialmente producida pero también se acentúan las expresiones de la cuestión social entre ellas la desigualdad recordemos que América Latina es el continente más desigual de los de distribución de riqueza la década de los 90 entonces nos revela con extrema crudeza como los intereses del capital avasarían los intereses del trabajo los estudiosos del tema han recomendado que el neoliberalismo llamó a justicia estructural de la economía la reforma financiera la reforma social y la reforma del estado eso que se llamó así no es otra cosa que la minimización de las funciones estatales a favor de los intereses del capital para maximizar el capital y subvalorar las prioridades de los intereses del trabajo pero también a las partes abordarias sociales hay que señalar que hay resistencias que hay movimientos sociales que han avanzado en conquistas de derechos pesados en el texto que no se protege tantos derechos pero las condiciones para dotar de materialidad y traducir servicios sociales abundenan muchas de estas conquistas en el texto en tanto la inversión social pública se ha reducido la cuestión social se manifiesta en condiciones de vida caracterizadas por aumento de desempeño de pobreza deterioro de salud física y mental en la caridad y cobertura de esos servicios como hemos dicho pero nos preguntamos ¿tiene o no tiene que ver la construcción de la economía y la política para entender la profundidad y el aumento de la demanda de los servicios públicos y institucionales con el trabajo social? y yo coloco esta pregunta porque a veces con dolor uno escucha ¿para qué estudiar eso de la profesión social y para qué estudiar eso del Estado y la política social si finalmente yo voy a crecer la profesión con individuos familias y ingenios grupos? bueno si nosotros no entendemos el impacto de la economía si no entendemos la lógica del Estado y la política social debe ser el camino de la intervención que nosotros podamos construir con los sujetos de la intervención profesional porque si no somos capaces de leer con criticidad las posibilidades y las restricciones que contienen la política social no vamos a ser capaces de ofrecer una intervención profesional como corresponde no una pobre intervención para pobres sino una excelente intervención porque tenemos una sólida apropiación de conocimiento de la economía de la política de la sociología de la psicología etcétera y obviamente del trabajo social y no para la intervención entonces estos temas sin lugar a dudas son temas que el currículo en la escuela de trabajo social ha colocado con significativa importancia por otro lado también la ciencia social de los años 90 como dije anteriormente se mueve en estas tensiones de la crítica de los grandes paradigmas y el posicionamiento de todo este tema muy moderno del valor del sujeto del peso del individuo y esto va a permitir el trabajo social también porque en algunos sectores se van a fortalecer concepciones que van a considerar que el sujeto es responsable de la condición de vida y que si es responsable de la condición de vida tiene que poner su esfuerzo en salir de ello negando así la responsabilidad de la colectividad en la construcción de las condiciones de existencia material y subjetivas de la población además entonces otros procesos importantes que me parece relevante de señalar en el debate latinoamericano es ya el posicionamiento desde los eventos latinoamericanos impulsados por las AES tienen una confección ranchiana del Estado y de la política social el tema de la política social se coloca en la discusión desde los congresos canamericanos en los años 60 pero con una perspectiva crítica desde una visión del Estado desde las conflexiones teóricas de Granja se coloca mediados en los años 70 el tema de la política social está en el currículo de la escuela de trabajo social desde los años 70 expresamente como curso de política social va a ser una conquista importantísima de colocarlo como tema de nuestros currículos creo que hay que fortalecerlo históricamente ha sido una materia desarrollada en el campo de la ausencia de la investigación de la escuela de trabajo social por colegas trabajadoras sociales fundamentalmente y mayoritariamente eso es muy importante porque así como el tema de cuestión social los fundamentos teóricos metodológicos son agrupiados en los currículos de trabajo social para la enseñanza y para el desarrollo de competencias para el ejercicio profesional de igual manera y tanta centralidad tiene la categoría teórica e históricamente vista de la política social entonces todo el debate que la asociación latinoamericana impulsa en los años 70 80 y en buena medida en los años 90 van a provocar con centralidad el tema de la política social en el contexto de la justa estructural y en términos de los desafíos implica para la formación profesional en esa situación entonces todo esto es recogido como mencioné en el Cate Estudio de 1993 el Cate Estudio de 1993 además va a fortalecer la enseñanza de la tecnología de investigación el tema de los derechos humanos que cumplen a la categoría genio débilmente y sigue siendo todavía un posicionamiento débil de trabajo social entonces así las cosas con estas características del contexto de los años 90 con el plan de estudios ya superado de los bloques de 1913 6 81 y un plan de estudios de 1993 que rompió con la estructura de bloques y vuelve casi a la asignatura autónoma no, ni siquiera la carta de la autónoma sino a la asignatura autónoma va a configurar otros procesos de trabajo que van a reforzar la construcción individualizada y el desarrollo individualizado de los y las académicas de la escuela de trabajo social y eso se mostrará con más claridad ya en el siglo XXI no tanto en los años 90 entonces ya en el siglo XXI en términos de transformaciones curriculares nos coloca grandes desafíos porque también estamos colocados dentro de las mediaciones de los procesos de autovaluación para la acreditación las críticas que hicimos al currículo 1993 y cómo se operacionaliza el plan de estudios de 1993 pretendieron ser asumidas y expresadas en el plan de estudios 2004 pero nosotros teníamos una restricción solo podíamos hacer modificaciones del 33% del plan de estudios entonces no podemos hablar de transformaciones curriculares sino de una reforma curricular y se prioriza por tanto la línea curricular denominada Historia, Tegre, Metodología del Trabajo Social como el objeto de la reforma para el plan de estudios del 2004 como objeto de la reforma entonces si nosotros veníamos señalando déficit digamoslo así en hacer congruente de la enseñanza de lo teórico metodológico que obviamente contiene lo técnico y lo instrumento con fundamentos curriculares críticos eso va a ser el meollo de muchos debates de muchas discusiones en los finales de los años 90 que duramos 8 años en esa discusión para dar lugar al plan de estudios 2004 y aún así el plan de estudios 2004 entonces comienza a generar un conjunto de tensiones en relación con las áreas que no fueron objeto del foro y que van a repetir reformas entre ellas el fortalecimiento de los cursos de política social entre ellas la revisión de las prácticas académicas porque la organización de las prácticas académicas sigue más o menos más o menos la misma estructura organizativa de los gran estudios anteriores entonces ¿qué ganamos y qué conquistamos ya para ir concluyendo en la reforma curricular desde el punto de vista de los teóricos metodológicos es una transformación muy importante desde el punto de vista de contenido no así de la estructura formal del plan de estudios hay estructuras muy importantes ¿por qué? porque vamos a colocar con mucha fuerza en términos de la dirección ético-política los derechos humanos sociales y una ética con una perspectiva emancipatoria de exigibilidad de cumplimiento de los derechos una crítica a los valores dominantes de la sociedad capitalista neoliberal que sobrevalora el individualismo la responsabilización personal de la condición de vida y la solidaridad como ayuda entre individuos y el entretenimiento relegando la redistribución de la riqueza por considerarla paternalista e ineficiente interesa fortalecer el significado de las conquistas de la modernidad no realizadas universalmente la justicia social y la libertad y la profundización de la democracia esta dimensión ético-política se coloca entonces con mucha fuerza en esta en esta en esta en este en este del 2004 y desde el punto de vista de la teoría social hay un reposicionamiento en la interpretación crítica histórica de la sociedad capitalista en tanto en totalidad que en el de la vida contemporánea esto que ya estaba presente desde 1976 y 1973 también con fundamentos de economía política va a estar medialmente colocado en la reforma del 2004 y los fundamentos teórico-metodológicos vamos a subrayar a diferencia de todos los planes que han recibido la formación la historicidad del debate latinoamericano en términos del teórico-metodológico vamos a subrayar la importancia de la historicidad en los objetos de intervención profesional y vamos a subrayar la importancia al comprender que no se trata de métodos que se aplican a la realidad sino que se trata de desexitar la capacidad de extracción para captar la génesis del desarrollo contradictorio las menciones contradictorias que contienen los objetos de trabajo porque de allí y de una comprensión crítica de la política social se fortalecerá la competencia profesional para construir el grupo de la intervención puede decirte que todavía hay canciones que america más debate y una de ellas es esa discusión entre lo epistemológico y lo ontológico eso que 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 por otro lado por otro lado es importante debatir y posicionar con más calidad en el conflicto esta relación entre las condiciones de vida y de trabajo objetivas y subjetivas nuestras competencias profesionales de intervención en esa dimensión objetiva y subjetiva del ser humano y social esto sigue siendo un desafío apremiante que requiere ser traducido en la reforma curricular que se ha decidido. Y sin lugar a dudas, las prácticas académicas, como el cenario de aprendizajes, de reflexiones y de formación desde el punto de vista ético, desde el punto de vista teórico, con retorón y subrayadamente también en el término instrumental. Esto sin duda es muy importante. Y quiero terminar diciendo que así como las transformaciones curriculares están mediadas por los procesos sociopolíticos del país, de la vida de la universidad, sin lugar a dudas la micropolítica de la unidad académica también fue un papel importantísimo. El debate que se desarrolle en la dinámica interna de la escuela, estemos posicionados como a favor de profundizar el pensamiento crítico, la posibilidad de avanzar es en ese debate plural, siendo parte de una colectividad de una posibilidad de recuperar la colectividad y de no acentuar la individualidad, de no acentuar la posibilidad de que me desarrollo yo como académico individualmente y que haciendo el régimen académico y llevo a ser catedrática también, que bueno, lo merecemos todos, pero también la responsabilidad quédica de debatir en colectividad, en fraternidad. Y si tengo diferencia, construir desde lejos y no separar, seguramente. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.